2020 será el llamado Año de Libes en homenaje al escritor Vallisoletano, una efeméride catalogada como acontecimiento de excepcional interés público. El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado que su figura sigue creciendo con el paso del tiempo y su legado sigue vivo a través de sus libros, sus personajes y sus mensajes. De Libes nos ofrece el legado de un gran tesoro literario con una multitud de registros que permiten a sus criaturas tener vida, identificarse con la realidad que les rodea y que nos confirma desde luego que estamos ante un maestro de narradores de carácter inigualable. Esta justicia ha añadido el presidente conmemorar su centenario a la altura que merece y que es fruto de una amplia colaboración social e institucional. Dentro de la programación se enmarca la gran exposición que se realizará en la Biblioteca Nacional de España en marzo de 2020 y que a partir de septiembre de ese año se expondrá en Valladolid. Yo creo que si hay una persona de Valladolid que merece que todos nos pongamos de acuerdo, que todos seamos capaces de unir nuestros esfuerzos, es Miguel de Libes. Además se llevarán a cabo diversas acciones de difusión de la vida y obra de Miguel de Libes promocionando Castilla y León como destino de aprendizaje del español como lengua extranjera. Por otro lado, en el Congreso Internacional del Español que se celebrará en Salamanca se desarrollará un área específica sobre su vida y obra.